Yo ya casi te olvido con todo lo que fuimos Borré cada canción que tú me dedicaste Diré todas las cosas que me regalaste No quiero estar contigo ni ver a tus amigos Pero cuando debo vuelves a mi vida No sé si es amor o este puto tequila Con la primera todo me va bien Con la segunda busco nuestro amor en otra parte A la tercera le pido al DJ Nuestra canción y el cuarto trago vuelvo a llamarte Dime por qué vuelvo a quererte Todos los viernes después de las doce Me tiembla toda de escuchar tu voz Yo ya vayé, yo te olvidé 14 para llegar a las 5, 4 en Canarias Este es el momento de la semana El primero y más evidente en el que se transforma El si amanece nos vamos Bueno, mira, vamos a intentar hoy levantar el día nublado Este que se avecina Por lo general después entramos en detalle con Luis Mipérez Que tenemos muchas cosas del tiempo Que hablar y que comentar con él Pero digo que vamos a intentar levantar este día nublado A ver si lo hacemos Y a ver si se despeja con las novedades musicales Que nos ha dejado el fin de semana Y que trae Marta Valderrama Cañas ¿Qué tal Marta? Buenos días Hola, buenos días ¿Quién está sonando? Pues suena Paula Cups Ya decía Claro, esto tiene que ser Paula Cups Esto va a ser la Cups La de las cafeteras, sí, sí Bueno, este es el primer single de lo que será su primer disco Se llama ¿Por qué vuelvo a quererte? Y es una canción súper fresca y divertida Que casi te lleva a tu yo adolescente A mí, a mí, a adolescente A tu tú adolescente A tu tú, a mí, a mí, a mí, a tu yo Bueno, tanto por el ritmo como por la melodía Que es una mezcla entre pop y lo que yo he denominado música festivalera Eso, tanto eso como por la letra Por ese ansia que a veces se siente de volver a ver a alguien ¿Por qué vuelvo a quererte? Es una pregunta que cuya respuesta, dice Paula Tiene todos los ingredientes de lo que encontraremos en el disco Esa historia en la que tú, por orgullo, le dices a tus amigos que has olvidado a una persona Incluso te lo empiezas a creer tú Hasta que de repente llega un día que, pues, estás saliendo de fiesta Suena esa canción y te vuelves a acordar de esa persona Te das cuenta de que no es así Que llevas mucho tiempo sin sentir lo que sentías por esa persona Y acabas la noche escribiendo o llamando a esa persona Y en mi caso, pues, triste y mal Aunque esa canción nazca el dolor Siempre me encanta hacer canciones súper frescas y alegres Y creo que ha tenido todos los ingredientes de Paula Cups Aunque para escuchar el disco al completo Todavía vamos a tener que esperar un poco más Nos saldrá hasta 2023 No sé si aguantaré yo Bueno, a ver, según en qué mes sea de 2023 A lo mejor es en enero Vale, vale, vale Hasta enero aguantamos Hasta enero sí, pero no me lo fíes más largo No me lo fíes más largo esto Que no sé yo qué será de... No sabría yo decirte Estoy ya que me subo por las paredes Tengo unas ganas de escuchar Bueno, vamos ahora a refugiarnos al calor de la chimenea De Álvaro de Luna Me canso de tanto ruido y tanta pose Todo el mundo está esperando fuera Salgo del club contigo sorteando coches Evitando que nadie nos vea Sabes que si por mí fuera Nos iríamos lejos de aquí Tú y yo solos donde quieras Tailandia o Berlín Fui buscando tu nombre Por cada esquina de esta ciudad Y aunque a veces me escondes Yo sé que lo nuestro real Esto no se llamará tu nombre, ¿no? No sé cómo lo has podido averiguar Bueno, sí, se llama tu nombre Es lo nuevo de Álvaro de Luna Y viene muy bien para estos días grises Porque es una canción que sabe Al calorcito y la paz que te da una chimenea Vamos, por lo menos yo la escucho Y me la imagino sonando en un tocadiscos Con una copa de vino en la mano Frente a una chimenea con una mantita Y mirando a la persona que quieres Todo muy peliculero, sí, bueno Sí, 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 peliculero Pero es que Álvaro de Luna Nos pide que nos quedemos Con el mensaje de la canción Es una canción muy de verdad Muy real Muy del momento Es una canción que fue escrita en dos horas Me junté con Pablo Rose Y salió como súper orgánico Súper natural, ¿no? Y súper fluido La producción muy minimalista Muy pequeñita Todo muy acústico Para darle, digamos, protagonismo a la voz Y al mensaje que quiere transmitir la canción Un mensaje que insiste En que dos amantes vivan su amor libremente Aquí no importa a nadie más Fui buscando tu nombre Ojalá y te quieras quedar Ojalá y te quieras quedar Estoy buscando tu nombre Por cada esquina de esta ciudad Y aunque a veces me escondes Yo sé que lo nuestro es real Estabas dibujando la escenografía Antes de ese lugar mental tan peliculero Decías, sí Y ahí hablabas del tocadiscos Bueno, estabas hablando del tocadiscos Por lo tanto de vinilos Venga, vamos a escuchar Los de Hotel Flamingo y 84 Sin aviso Ella llega Y no puedo escapar Un acorde Que nunca se apaga Noto que una nota Toca dentro de mi piel Se abre paso Y llega mi garganta Se me olvida Que trabajo Si lo hago Para ti Bajo la piel Llevo discos y vinilos Desafinar A lo largo del camino Debe ser normal Soy perfecto No es lo mío Tú conectas Mi sentido Precisamente porque esta nueva canción Se llama así Discos y vinilos Aunque llamarle nueva No es ser del todo justa Con la realidad Porque discos y vinilos Ya salió hace un par de años ¿Entonces? Claro, pero es que esta ocasión Es una versión Ah, claro Que han querido dar una nueva vida al tema Y lo han hecho acompañados de 84 Rubén Tajuelo es el 50% de Hotel Flamingo Esta versión mola mucho Porque nos juntamos cinco personas Que somos muy fans De CrossFit Steel & Nash De Los Eagles De Los J-Hawks Entonces al final Tienen muchas más armonías vocales Que la versión que habíamos grabado Andrea y yo Que ya tenía bastantes Pero al final nos juntamos Y fue muy bonita la implicación de ellos también Sobre todo por ejemplo Mon que hizo Hizo un arreglo de voces Mientras iba en la moto Me acuerdo que nos juntamos a hacerlo No terminamos de concretarlo Y de camino a su casa En la moto Se le empezaron a ocurrir ideas Y luego me lo mandó por el móvil Todo grabado por él Tiene todo el sentido del mundo Que Hotel Flamingo y 84 Hayan jugado a las armonías Porque es precisamente La música La base de la música De ambas bandas Y su punto fuerte Discos y vinilos Justo junto a 84 Es un tema de esos Que te dan ganas De cantar a los cuatro vientos Mientras intentas hacer lo imposible Que en este caso Es hacer todas las voces Que se encuentran en esta canción Y está acompañada además De un videoclip En el que sirve Que sirve para conocer también A estas cinco personas Y a la amistad que les une Se me olvida que trabajo Si lo hago para ti Bajo la piel Llevo discos y vinilos Desafinar A lo largo del camino Debes ser normal Soy perfecta, no es lo mío Tú conectas mis sentidos Vamos a ir terminando Con otra colaboración La de Kokoska y Eric Urano ¿Por qué no viajamos al futuro? ¿Por qué no hay futuro? ¿Por qué no viajamos al pasado? ¿Por qué no hay pasado? Destruiremos los sistemas ¿Por qué no viajamos al futuro? ¿Por qué no hay futuro? Los navarros Kokoska se han unido al rapero vallisoletano Eric Urano Para crear juntos este futuro Que aunque es bastante distópico Y sin muchas esperanzas Suena tan bien Que acaba haciendo tu vida Pues un poquito más amable Eso sí No es que ellos sean pesimistas De los pies a la cabeza Pero bueno Iñaki López de Kokoska Tiene la respuesta Nos salió esta canción Este nihilismo pop Cabe decir que tampoco es que tengamos Una idea del futuro distópico Y desesperanzador En este caso Nos alineamos con la estesis de Marta Peirano En su último libro Contra el futuro Pero al ser músicos Pues a veces te salen estados de ánimo Y canciones Y esta es una de ellas Bueno por cierto Que hacemos alusión muy frecuentemente a la lista Una de ellas que hay en Spotify Con la música que decimos Bueno es habitualmente la que corresponde a los arranques Del Si Amanece Después hay otra que es Novedades en Si Amanece Que bueno A buen entendedor con pocas palabras Basta Yo creo que se puede deducir que son las novedades Del Si Amanece Yo creo que está claro El nombre Lo tiene perdido Aunque cohabite aquí en la hora de los enigmas Esto está claro Novedades en Si Amanece También en Spotify Hay que hacer descansar a los oyentes también Más música en la segunda parte En la segunda hora Valderrama Muy bien Bueno a ver Valderrama esto que suena Porque nos habíamos dejado Alguna novedad internacional pendiente Y estás ya obligada Escucha Hombre Hombre Porque Taylor Swift Lo ha vuelto a hacer Esto es un hecho indiscutible Ha sacado un discazo Que realmente son dos El primero es Midnight's Con 13 canciones Y el segundo es una versión extendida Midnight's 3am edition Con 20 canciones Pídalo por su nombre Un disco Un disco Escrito sobre Noches sin dormir En el que hace un viaje Por los sueños y las pesadillas Como en este Antihero Sobre Antihero Taylor Swift ha contado en Instagram Que no cree que haya escrito Nunca tan detallada Y honestamente Sobre sus inseguridades Dice que esta canción Es un tour guiado Por todas las cosas Que odia de sí misma Y que son precisamente Todas aquellas cosas Que amamos Y odiamos de nosotros En las que tenemos que fijarnos Para hacer las paces Con nosotros mismos Así que Taylor Swift Lo ha vuelto a hacer Esta frase Este giro es buenísimo Porque además se puede aplicar No sé Por ejemplo Froilán Lo ha vuelto a hacer Claro Roberto Sánchez Lo acaba de volver a hacer Luis Mi Pérez Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Estos de los Arctic Monkeys También son de los del goteo Goteo, goteo ¿Cuántas novedades llevamos En los últimos meses De los muchachos? Pues creo que han salido Tres Si no me equivoco Y ahora ya el álbum He perdido la cuenta Esto es nuevo también De estos días Esto sí Esto ya forma parte Del álbum de Car Que es el nuevo disco Que han sacado los Arctic Monkeys Y después de mucho Recubrar sobre cómo Iba a ser el nuevo disco De los de Sheffield Al final han hecho Lo que les ha dado la gana Que para eso Pues es su disco Si es cierto Que yo aquí tengo que hacer Una fe de ratas Porque me incliné Porque iban a hacer Un álbum Con tintes marroqueros Y los tiene Los tiene Como en este Hello You Pero no Pero es puramente Cinematográfico Sí porque esto Esto está entre Jesucristo Superstar Y Her Esto tinte rockero Maba bien poco Sí Bueno por eso Los tiene Tiene unas guitarras Que sí que son Que sí que son rockerillas Cuidado Bueno los Arctic Monkeys Han aprovechado Muchas de las metáforas Que hay dentro de The Car Para decirle tanto a fans Como a industria Que es muy raro Que los Arctic Monkeys Rockeros de A&M Vuelvan Y que van a seguir Investigando la música Como a ellos Les placa Parda En otras palabras Que van a hacer Lo que les salga De los Monkeys Sí, sí Lo que les saca Ya veremos Ya veremos Cuando no vendan un pimiento A ver si reculan Ya saldrá la parda Para deciros Lo dije Sí, definitivamente Es de opera rock Total Pero no está mal